Hola a todos y a todos, bienvenido a mi canal, como ustedes saben soy Daniel Verdín y vamos de horóscopo y hoy vamos con el signo Sagitario, Sagitario desde aquí te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo te mando toda mi energía, toda mi oración y a ver que va a pasar en los próximos días que se va a establecer, que va a pasar, como vamos a conexiar, que situación nos depara tanto en el amor, en la parte económica, financiera, como va a estar alineado ese planeta hacia nosotros ese universo que nos dice que conexión va a haber y quiero que lo vean de la mejor forma que sean objetivos en la información y verás para que esa información ustedes o la lanzan al universo o la proyecten en futuro presente para algo positivo, algún nacimiento, algo comprometido importante para ustedes, bueno para eso vamos a utilizar el tarot y la evidencia directamente vamos a utilizar la diosa, el oráculo y los arcángeles para un mensaje directo para ese signo Sagitario, que está en un momento importante, bueno también utilizaremos el pendulo al final para esa pregunta que ustedes tengan en mente en los próximos días, al si al no, vamos a arriesgar ahí al máximo y vamos a centrarnos y poner toda la evidencia para esa fuerza y para todo eso, bueno si les gusta al final les pido ese like, que lo compartan, que se suscriban al canal, que escriban debajo de los vídeos y recordarles también cualquier duda, cualquier cosa, ahí están los teléfonos, no se olviden para cualquier cosa que ustedes necesiten, así que vamos hacia adelante con el signo Sagitario vamos a centrarnos en el amor, espero que todo esté yendo bien en esta fecha, en esta navidad, en esta situación, pero vamos a intentar conectar de la mejor manera, vamos a ver que energía nos depara para ese signo Sagitario. bueno Sagitario, yo siento que ustedes también en un momento esto, aquí hablan de una gran, digamos como que van a definir, van a cerrar como una etapa de vuestra vida y hablan de una nueva etapa, veo como un nuevo, como un nuevo resurgir, una nueva apertura importante, donde el pasado va a quedar como atrás, esa situación de pasado va a quedar como atrás, cuidado con esos temores y esos miedos del pasado que siguen traicionando, que sigue a vuestra mentalmente, les sigue alterando y afectando, y eso es algo que puedo percibir y puedo sentir de manera muy clara para ese signo. Lo que va a suceder en los próximos días va a ser algo espectacular, importante, definitivo y donde ustedes tienen que tener la claridad y la seguridad de cómo hacerlo, de cómo alinearse a lo que va a pasar, porque de ahí va a ser un mejor o peor situación para ustedes. Yo siento que lo que acontece va a ser algo determinante, va a ser algo que no va a quedar en el olvido, porque va a haber un antes y un después, va a haber como un gran comienzo y una situación que para ustedes va a ser súper próspera y súper importante. Yo les puedo asegurar que el amor que va a haber ahí va a ser algo apoteósico, va a ser algo importantísimo, lleno de un gran amor y de un gran sentimiento, por lo cual va a ser algo para, de verdad, algo que ustedes van a conectar y va a ser totalmente increíble. Yo siento que esto va a hacer que ustedes cambien vuestras vidas, porque esa información o esa situación que ustedes van a vivir, es que ustedes se van a elevar y van a ver esa luz al final del túnel, van a ver como que hay futuro, como que hay algo, hay vida, hay como que aquí hay algo que va a definir muchas cosas que antes tenían esos miedos y esas inseguridades. O sea, que estamos un poco con mucho temor, con mucho miedo que esto no prospere, que esto no surgiera y yo les aseguro que lo que viene va a ser algo apoteósico, algo importante, lleno de una gran fuerza y de una gran energía, que estoy seguro que les va a dar a ustedes una grandísima estabilidad, por lo cual deben confiar y tener fe en lo que les estoy diciendo. Pero sí, sí, veo un abanico de situaciones y de cosas que va a hacer que todo esto mejore en poco tiempo, ¿vale? O sea, que va a ser para ustedes algo apoteósico, algo importantísimo, estoy seguro de ello, por lo cual todo esto va a ir hacia adelante, no tengo duda, que son cambios, que son cosas nuevas que se tienen que dar y va a darles a ustedes una gran fuerza y una gran estabilidad. Eso es algo que está aquí contemplado y que estoy seguro que va a ser así, por lo cual deben tener la fe y la confianza en lo que les estoy diciendo. Pero sí sé que lo que viene va a ser totalmente para bien, ¿vale? O sea, que debemos tener la calma, debemos tener la fuerza, porque en los próximos días yo podría decir que va a ser algo increíble, va a ser algo apoteósico para ese signo sagitario, porque veo el amor, veo el sentimiento y veo el comportamiento que va a haber aquí, por lo cual les pido, por favor, que no bajen la guardia, que den ese paso, que den esa fuerza y esa energía que aquí está marcada y que yo estoy seguro que para ustedes va a ser para bien y esto le va a dar a ustedes una mayor estabilidad. Así que yo lo definiría como que algo, esa luz al final del túnel la van a ver, van a subir vibratoriamente, van a mejorar y va a haber un cambio para ustedes maravilloso, importante, muy estable y con mucha fuerza, ¿vale? Por lo cual esto va a traer buenos acontecimientos, buenas situaciones y estoy seguro de ellos, por lo cual tengan fe y confianza en lo que les digo, ¿vale? Porque está toda la energía acumulada ahí, todo se va a mover a partir de ahora y estoy seguro que esto va a traer unos cambios muy fuertes y muy importantes y esto va muy relacionado, como les decía, a ese signo, a ese horóscopo sagitario que les va a traer grandes expectativas. Así que va a ser algo apoteósico, increíble, que ustedes van a valorar de manera positiva. Así que quédense con esas palabras, con esa energía y de aquí les mando esa energía para que así sea y para que esto se dé de esa manera. Cualquier duda, ahí están los teléfonos, no se olviden, para cualquier duda y si no significan, déjenlo correr hacia el universo. Vamos ahora directamente a la diosa y después vamos con los arcángeles para el signo sagitario. A ver cuál es el mensaje que nos quiere dar la diosa. Después pasaremos a la lectura economía financiera laboral, a ver qué podemos hablar, economía, tema laboral. A ver, equidad. La diosa más, equidad. Tu situación será tratada de una forma justa y equitativa. La diosa más, tu situación será tratada de una forma justa y equitativa. O sea que nos dice equidad. O sea que todo va a ser tratado de una forma justa y equitativa. ¿Vale? Pasamos ahora a los arcángeles, a ver qué nos marca, qué nos quiere decir. Vamos al mensaje directo, a ver qué propósito, qué puedo sentir, qué puedo destacar ahora mismo. 10 de Ariel. Aquí nos marca, hay tanto por lo que estar agradecido, éxito económico y la promesa de retirarte una vida familiar rica y gratificante. Esto es para el signo sagitario, hay tanto por lo que estar agradecido, éxito económico y la promesa de retirarte una vida familiar rica y gratificante. Perdón, aquí nos marca. Esto es para el signo sagitario. Bueno, pasamos ahora directamente, vamos a la lectura y evidencia para la parte financiera y económica. Así que espero que les esté gustando, que estén conectando conmigo y vean un poco esa luz, como digo yo, al final del túnel. A ver qué nos depara en los próximos días. Bueno, el tema laboral. Vamos a ver, lo laboral económico está encaminándose, está en camino, hablan de, se está organizando, se está proyectando, o sea que va a ser una semana más que informativa, va a ser una semana para ustedes de grandes acuerdos, de grandes situaciones. En el caso veo como una firma de documentos o nuevas proyecciones, nuevas uniones, puede ser desde un trabajo para las personas que tengan que, algo que estén esperando a nivel laboral, que va acompañado de una economía estable y con gran fundamento. O sea que, cuidado con intoxicarse por lo que está afuera, por lo que les pueda llegar, esa información que les pueda alterar o desordenar la mente o la energía, porque lo que acontece es información veraz, positiva, donde siento que va a haber un antes y un después. Aquí se ve también nuevos proyectos, veo como nueva documentación, veo nuevos proyectos, cosas que han estado como muy paradas, muy estancadas y ahora como que todo se va a empezar a mover. Eso, por supuesto, para ustedes va a traer una situación que yo considero positiva, que es realmente importante y que estoy seguro que les va a dar a ustedes una fuerza y una energía muy positiva. Lo que acontece, ya de entrada les puedo garantizar que es bueno, que es algo que les va a dar una fuerza y una gran estabilidad y a la vez un gran propósito. Así que yo siento de verdad y siento de esa manera que están de enhorabuena. O sea que lo que viene va a ser con un gran fundamento, con una gran estabilidad y sé que todo va a ir hacia adelante, todo va a ir muy proyectado, todo va a ir de muy buena forma y van a tener acontecimientos y situaciones realmente muy positivas para ustedes en el plano laboral y económico. Así que el signo, yo les puedo garantizar que ahora mismo están de enhorabuena. O sea que sigan caminando por esa situación, luchando, organizando todo esto porque estoy seguro que ya pronto en estos días van a tener una información veraz, importante, tanto a presente como a futuro. Qué es lo que puedo contemplar, qué es lo que puedo valorar en estos momentos, pero sí sé que es algo apoteósico y algo importantísimo. Así que felicidades al signo Sagitario. O sea que va a venir bien, o sea que van a haber cosas que ustedes mismos se van a dar cuenta de lo que va a surgir a partir de ahora. Pasamos directamente, vamos con el pendro, al sí y al no, a ver qué información nos traen, qué es lo que va a suceder, a esa pregunta que ustedes tienen en mente, al sí y al no. Vamos con el signo Sagitario. Bueno, en este caso, como pueden ver aquí, es un sí y se ve totalmente muy claro, ¿vale? Es lo que quiero que determine y que vean en estos momentos. Bueno, pasamos ahora. Bueno, estamos ya acabando. Espero que les haya gustado. Recordarles que todo esto está hecho con mucho amor, con mucha energía, con muchas fuerzas hacia ustedes. Recordarles que si no se identifiquen, ya saben, dejen correr al universo. Si conectan con ellos, proyectenlo de la mejor forma, de la forma más positiva. Recordarles que todo esto está hecho con mucho amor, con mucha vocación, con mucha energía para que todo esto se transforme en realidad, para que esos sueños se hagan realidad hacia ustedes. Pídanme una petición al altar porque todo esto está ritualizado y trabajado para que se les multiplique las cosas, para que todo vaya en el mejor camino. Y recordarles que cualquier duda, ya saben, si les ha gustado, yo les pido ese like, que lo compartan, que se suscriban al canal, que escriban debajo de los vídeos. No olviden darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y cualquier duda, ahí están los teléfonos, para concentrar el sitio conmigo en privado. Y poner los datos debajo para ese ritual, para esa lectura, esa evidencia, para ese sorteo semanal. Bueno, sin más que decirles, de verdad, espero que les guste, espero que conecten con esta vibración y que les lleve a buen camino, a buen cauce. Yo les mando toda mi energía, toda mi vibración para el Sino Sagitario. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Por favor, cuídense mucho y nos vemos en el próximo horroco. ¡Gracias!